Cierra un lugar para que sea seguro. El misterio, porque si aparte de seguro no sabes qué hay dentro, pues yo he pensado en materiales opacos, que no sean transparentes y colores muy oscuros también. Es muy simple, porque es prácticamente materiales muy, digamos, resistentes y pues da la sensación de misterio y con colores muy opacos también y da esa sensación. Me ha gustado mucho porque he conocido a muchos niños de mi edad y todo, que también han pasado por lo mismo que yo. Y también al principio fue un poco un palo porque había que pensar mucho, pero después ya fue mucho de crear y ya. Lo que más me ha gustado ha sido pues crear.